El querido periodista Enrique Gratas, lamentablemente el comunicador de origen argentino, quien se hiciera famoso en la emisión de Ocurrió Así a través de la señal de Telemundo, perdió la batalla contra una difícil enfermedad a sus 71 años. Hasta el momento se desconocen detalles del mal que padeció. Hace unas semanas el periodista compartió un mensaje con sus seguidores y aquí lo recordamos. Y sé que pronto, con la ayuda de Dios y la ayuda de todos ustedes, el apoyo de todos ustedes, aquí en los Estados Unidos, los hispanos, mis queridos hispanos, me voy a recuperar y vamos a seguir adelante en la causa por los hispanos de esta nación. Gracias. Yurka Marcos denuncia que recibe mensajes amenazadores. ¡Ay, Jesús de Veracruz! La cubana más polémica de la pantalla latina está acusando a Giovanni Medina, pareja y padre del hijo de Ninel Conde, de estar hostigándola con mensajes amenazadores a través del teléfono celular. Estamos a la espera de saber qué dice Giovanni o el bombón asesino al respecto. Bueno, botanas, un poco tristes el día de hoy, ¿no? Un poco delicadas. Fíjate, yo sé que todo el mundo siempre dice que la muerte es lo más seguro que tenemos, pero definitivamente cuando se trata de una persona a quien todos y cada uno admiramos, porque Enrique Grata, señores, que en paz descanse, perteneció a todos los medios de comunicación más importantes, Telemundo, por supuesto, Univisión, Estrella TV, su casa, que fue donde más reciente estuvo. Ahí lo ven con Andrés Calona, con quien compartió. Enrique Grata quedó en el corazón y en la mente de todos, porque siempre fue un periodista solidario, un periodista que le gustaban las causas sociales, que de hecho que en su saludo de hace más o menos un mes, cuando se despedía prácticamente de su gente, decía la importancia que tenía para él el mundo latino, el mundo hispano, siempre defendiendo su origen, todo lo que él tenía siempre dentro de sí. ¿Sabes una cosa? Estas son las cosas que duelen, que se vaya gente como Enrique Grata. Es verdad. Fue el rey del rating, por supuesto, aquí en Telemundo, ocurrió así, era el rey del rating en su horario. En el que estuviera. En el que estuviera después, pues tuvo contratos millonarios con otras cadenas, por supuesto que tiene mucha historia, la gente lo conoce muchísimo. Y su enfermedad preocupó cuando en el momento en que comenzó a desaparecer del noticiero, que presentaba en una cadena en Los Ángeles, exactamente. Y una de las cosas que generó muchos rumores es, ¿por qué estaba enfermo? ¿Por qué no hizo este mensaje que acabamos de escuchar con un video? Porque se encontraba muy mal, él dijo que estaba pasando un momento muy, pero muy difícil. Fue muy hermético en su enfermedad, Juan Manuel, por eso yo no me atrevería a decir nada. La verdad, un personaje muy emblemático para los latinos, periodista, que siempre apoyó eso, el derecho de los latinos. ¿Saben? Él fue, era de los pocos que se manifestaba y declaraba el racismo de Joe Arpallo, que se vivía y justamente se sigue viviendo en Arizona. Siempre fue pro inmigrantes. Hemos perdido realmente a una persona súper valiosa. Me quedo con su sonrisa, con sus consejos. Y que fue una gran personalidad en este medio. Descanse en paz, el señor Enrique Gratas tiene una esposa, tiene una familia. Les damos nuestras más sinceras condolencias. Y más adelante seguiremos informando cuando haya más noticias. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos de parte de Suelta la Sopa.